Hola, qué tal amigos de las redes sociales, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un resumen informativo. La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla acudió a las sedes de los tres poderes, acompañada por el gobernador electo de Puebla, Alejandro Barmenta, para colocar el bando solemne que informa a los ciudadanos que el próximo gobernador del 2024 al 2030 será precisamente Alejandro Barmenta. Darles a conocer que la Secretaría Estatal de Salud dio a conocer que en lo que va del año son siete personas las que desafortunadamente han fallecido por dengue. También en conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, bueno, pues anunció que se viene una edición más de la Expo Mezcal Orgullo Puebla que se llevará a cabo precisamente aquí en Puebla los días 27, 28 y 29 de septiembre allá en el Centro de Convenciones. Por otro lado, el alcalde de Puebla, Adán Domínguez, también dio a conocer que, bueno, pues invirtió 1.6 millones de pesos para la rehabilitación de la Plaza Cívica ubicada allá en San Felipe, Hueyotlipán. Y finalmente, darles a conocer que integrantes de la Antorcha Guadalupana llegaron a la Parroquia de la Asunción en Puebla Capital, esto durante su recorrido, durante su camino, para llegar a la Catedral de San Patricio allá en Nueva York. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales y mañana muy temprano a las 6 de la mañana por La Magnífica en el 95.5 de FM. ¡Excelente! Inicio de semana.